Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar de la NBA, así que comenzamos con la primera noticia y es el equipo de los Toronto Raptors porque estarían interesados en el base de Minnesota Timberwolves, Ricky Rubio que está cada vez más cerca de salir del equipo de los Timberwolves, no está teniendo una buena temporada de hecho él dijo que está frustrado por la temporada que está teniendo con el equipo de los Timberwolves en general el equipo no está teniendo la temporada que se esperaba y como sabemos Kyle Lurie pues se va a ir del equipo de Toronto, lo van a intercambiar para conseguir piezas a cambio de él ya que va a ser agente libre y hay una noticia de que Kyle Lurie ya vendió su casa en Toronto entonces podría salir en cualquier momento y buscarían a Rubio para que fuera el sustituto que tiene contrato hasta el 2022 entonces pues podría estar bien, cambias a Kyle Lurie, lo intercambias a Filadelfia, lo intercambias a Miami y después de eso te haces con un jugador como Ricky Rubio que podría rendir de una manera espectacular en ese equipo de los Raptors y pasamos a la siguiente noticia y es de Neymia Belicta porque podría salir del equipo de los Sacramento Kings y hay varios equipos interesados en él esos equipos que están interesados en el jugador de los Kings es el Miami Heat los Golden State Warriors, Milwaukee Bucks, Boston Celtics y también se ha unido el equipo de los Philadelphia 76ers en forma de The Athletic y es que el Servio estaría en la puerta de salida ya que pues Sacramento lo quiere cambiar hay varios equipos interesados lo bueno de él es que es un jugador que no te va a costar tan caro puedes mandar a un jugador joven que no utilices, que a Sacramento le guste podrías intercambiar picks del draft a cambio de él no te van a pedir un jugador importante, eso es lo bueno de él por ejemplo los Warriors que no tienen pues tantos jugadores interesantes para otros equipos o los podrías guardar para otras estrellas como Kelly Overy Jr., Andrew Wiggins pues podrías mandar un pick ahí y podrías mandar otro jugador que pues no necesites a cambio de este jugador que aportaría bastante tiene anotación, está promediando 8,5 puntos, 4,2 rebotes, 2,2 asistencias en 18 minutos por partido es un jugador que está cobrando 7 millones de dólares la verdad su mejor año fue en el equipo de los Timberwolves pero podría ayudar bastante a cualquier equipo que lo adquiera y pasamos a la siguiente noticia y es en Miles Turner porque podría salir del equipo de los Indiana Pacers Miles Turner ha tenido la mala suerte de que pues han habido varios equipos interesados en él al final nunca ha salido, los Pacers ya lo ofrecieron a los Celtics cuando inició la temporada al final se quedó pero hay varios equipos interesados en él y esos equipos interesados son el Miami Heat, Boston Celtics y el equipo de los Dallas Mavericks, el equipo de Miami pues han buscado a Turner desde hace tiempo lo consideran un buen jugador podrías intercambiar ahí jugadores como Kendrick Nunn, Kelly Olenic a cambio de él formar un Big 3 espectacular junto con Vanna de Bayo Buckler y el mismo Miles Turner por el lado de los Celtics pues es un jugador que podría ser la respuesta a los problemas del pivot de los Celtics podrías enviar ahí Picks del Draft a Romero Lamford, Grant Williams, Robert Williams y el equipo de los Dallas Mavericks que podrías hacer un intercambio entre Christoph Porzingis y Miles Turner porque es un buen jugador además de que podrías adquirir jugadores como Doug McDermott y Jeremy Lamf para reforzar pues tu banca y a cambio pues también Miles Turner que ayudaría bastante y creo que podría caer muy bien con Luka Doncic así que pasamos a la siguiente noticia y es de John Wall porque hay un equipo muy interesado en el base del equipo de los Houston Rockets y es el equipo de Miami Heat que hasta el momento Miami ya tiene una marca de 7 ganados 3 perdidos en sus últimos partidos un inicio de temporada desastroso tienen a dos bases en la mira como Kyle Lowry y John Wall al parecer Pat Riley bueno lo ideal para él es conseguir a uno de estos dos sin desprenderse de Tyler Hero o Duncan Robinson o cualquier pieza importante que le pueda ayudar a Miami obviamente John Wall está promediando 21 puntos por partido 6 asistencias mientras que Kyle Lowry está promediando 18 puntos por partido y 7 asistencias ambos bases son muy buenos y te podrían ayudar para ganar el campeonato por lo menos para pelear en esa conferencia contra Brooklyn y el equipo de los Sixers y el equipo de los Celtics y el equipo de Bucks obviamente estaba escuchando ahí unos rumores sobre el equipo de los Rockets que dijeron que tal vez podrían mandarlo a Miami a John Wall pero les gustaría recibir a Tyler Hero y otros jugadores que Tyler Hero fuera la pieza central de este intercambio y como está Miami pues bueno están indecisos yo estaría igual la verdad Hero es un jugador muy prometedor muy joven que se ha adaptado desde su primer día en Miami es un jugador que en playoffs demostró que es buena pieza entonces yo estaría igual pero si quieres ganar hay que arriesgar así que bueno ya sabes suscríbete deja tu like y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!